Acércate, acércate mujer, dime, ¿qué es lo que quiero? ¿No me conocéis? Tendría que conoceros. Soy Albonza. ¿Aldonza? Perdonadme, pero no recuerdo a nadie con ese nombre. Él me conoce. Por favor, mi señor. Mi señor, ¿por qué me llamáis mi señor? Yo no soy señor de nadie. Vos sois mi señor, Don Quijote. Don Quijote. Perdonadme, he estado muy enfermo. Me confundo en las sombras. Es posible que os haya conocido alguna vez, pero no lo recuerdo. Por favor, tratad de recordar. Tan importante es. ¿Qué os va en ello? Todo, mi vida entera. Un día me hablasteis y todo fue distinto. Que yo os hablé. Y me mirasteis y me llamasteis por otro nombre. Dulcinea, 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 no hace mucho me llamabais Dulcinea. Dulcinea, 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 Dulcinea. Dulcinea, 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 no queréis soñar de nuevo en dulcinea. Dulcinea, Dulcinea, Dulcinea. Dulcinea, 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 Dulcinea. Dulcinea, 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 Dulcinea. Dulcinea, 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 Dulcinea. Dulcinea, 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 Dulcinea. Gracias.